Música Me llamo Sonia, soy parte del equipo de animación del Hotel Balneario Vichy Catalán y mi trabajo aquí, como la propia palabra dice, es programar actividades de animación y llevarlas a cabo. Música Estamos haciendo una programación de verano que vale la pena que vengáis a conocer y además de esto estamos haciendo fines de semana temáticos, charlas interactivas donde intentamos que la gente participe activamente, también espectáculos de magia, música en vivo, yoga, tai chi, aqua gym que la hacemos aquí en la piscina exterior, poder venir aquí no solo donde vamos sino pues que podemos hacer aparte de pasar un rato relajado y ganando en salud, que es lo que de alguna manera promueve Vichy Catalán. Música Música Ahora que llega el buen tiempo, que ya está llegando el buen tiempo, aprovechamos todo este entorno privilegiado que tenemos y las actividades intentamos hacerlas mayoritariamente en el exterior. Incrementamos muchísimo lo que son actividades infantiles, en familia y demás, pero aprovechando el poder estar al aire libre, ¿no? Música Yo soy educadora social y es la primera vez que trabajo en un hotel, en el mundo del turismo y la hostelería y la verdad es que me siento muy a gusto porque de alguna manera y salvando las distancias, ambas cosas buscan promover la calidad de vida y la salud y bienestar de las personas con las que trabajas y al fin y al cabo trabajas con personas, con lo cual es un trabajo que me llena con el que me siento muy a gusto, me lo paso bien y bueno es un lujazo poder decir que vas a trabajar y te lo pasas bien, no todo el mundo puede decirlo. Música Música Al fin y al cabo las actividades no es que vayan dirigidas a un público en concreto, ¿no? Porque no dejamos de ser personas, tanto desde el niño hasta el más mayor, que no dejas de ser un niño con toda una vida de experiencia, ¿no? Por lo tanto, pues todos somos personas y es fácil, acaba de interactuando y que a veces hasta te difuminas, ¿no? Que no dejas de ser un poco la animadora y eres como una compañera más. Música 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 Música